Número 7 Nuestra opinión en general sobre la cafetera sigue siendo muy buena. ¿El café que hace es excelente? Hemos hecho su limpieza periódica debidamente con su kit de limpieza, pastillas de limpieza y de calcificantes, cuando nos ha avisado. Utilizamos agua filtrada a través de filtro de carbón. Siempre hemos utilizado café de la mejor calidad, natural, nunca torrefactado o mezclado. Hacemos 3 o 4 cafés al día todo lo más. Sin embargo, desde hace aproximadamente 2 meses, cada vez que se enciende la cafetera, hace una especie de ciclo de limpieza automáticamente y expulsa agua con restos de café que cae en el espacio que tiene el efecto en la base, donde se pone la taza. A continuación se pone en modo espera para que hagamos el café como deseemos. Este ciclo de limpieza nunca lo había hecho antes y no se advierte en ninguna parte. Pensando que era un defecto de funcionamiento la llevamos al servicio técnico oficial de... Número 6 Tras la opinión es me lancé a comprarla. Pues me ha sorprendido muy gratamente. De sabor a plástico nada de nada. Hay que leer y seguir las instrucciones. Es muy importante. También realizar un precalentamiento en el primer café del día, ya que limpia los conductos y tira el agua que se quedó en los conductos. De plástico. Desde el día anterior o día si no se usa mucho. De ahí, probablemente el reporte de mucho sobre el sabor. ¿Los materiales? Pues sí, plástico. Pero para máquinas metálicas y acabados perfectos. Hablamos de cafeteras que rozan el precio de cuatro cifras. El diseño clásico queda elegante en la cocina. Es lo que iba buscando. Recomendación personal. Comprad el café en grano y adquirid un molinillo para molerlo. El café ya molido se seca. Pierde muchas propiedades. El aceite, etc. Vais a notarlo una barbaridad. Disfrutad, cara sonriente. Número 5. Edito 5 estrellas después de ver mil videos de reviews de otras marcas. Incluyendo cafeteras de más de 200 euros. Debo desistir de buscar un espresso como los del bar. Café cremoso. No se puede pretender dos dedos de crema de café. Y buen espumador. Usando marcilla, creme molido y etíope en grano marca Amazon. 100% arábica. Espumando con leche de soja sin azúcar. Resultados ver fotos estoy usando un café arábica 100% de la marca Happy Belly de Amazon. No se si es el café o la cafetera, pero la crema brilla por su ausencia. He probado varios tipos de molienda y no lo he conseguido. ¿Fabricante alguna recomendación? Número 4. Edito 5 estrellas después de ver mil videos de reviews de otras marcas. Incluyendo cafeteras de más de 200 euros. Debo desistir de buscar un espresso como los del bar. Café cremoso. No se puede pretender dos dedos de crema de café. Y buen espumador. Usando marcilla, creme molido y etíope en grano marca Amazon. 100% arábica. Espumando con leche de soja sin azúcar. Resultados ver fotos estoy usando un café arábica 100% de la marca Happy Belly de Amazon. No se si es el café o la cafetera, pero la crema brilla por su ausencia. He probado varios tipos de molienda y no lo he conseguido. ¿Fabricante alguna recomendación? No se si es el café o la cafetera, pero la crema brilla por su ausencia. No se si es el café o la cafetera. Número 3. Muy buena máquina. Incluso puedo decir que es superior a mi DeLonghi 685M que tenía. El café sale muy caliente y que con un sabor crema y hermoso. Excelente para comprar con fantástica relación calidad. Precio, te lo aconsejo encarecidamente. Número 2. Hace 25 años aún no llegaba a la cafetera del bar de mi familia y ya hacía cafés. Llevo toda la vida, me molesta mucho la desinformación que generan opiniones de personas insatisfechas por su compra. No comprendo cómo pueden haber comprado la misma cafetera y criticarla, habría que respetar un poco más al vendedor, hoy en día, y más cuando la oferta incluye producto de tan aceptable calidad y a un precio tan competitivo. Resumiendo, 1. Me la jugué. 2. Estoy enamorado de mi nueva cafetera. 3. A la calidad del café dependerá en gran parte de la finura del molido del café y de la calidad de este. 3. Ve estoy tomando un exquisito café natural. 4. Ya no contamino tanto como estos últimos años con las capablas. A mi ya se me ha pasado la moda capsulita a cero. 35 euros. Y ahorro un 500% en café. Además de hacérmelo yo al gusto según el apetito cafetero del momento. Más cantidad. Menos. Más prensado. Menos. Soy un poco más. Número 1. Muy buena máquina. Incluso puedo decir que es superior a mi DeLonghi 685M que tenía. El café sale muy caliente y que con un sabor crema y hermoso. Excelente para comprar con fantástica relación calidad. Precio. Te lo aconsejo encarecidamente.